...genial calentado, con unos firmes para amores, y en este sueño que has dado. Ay, Sanlunda, Sanlunda mamá por Dios, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda, Sanlunda mamá por Dios, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda, Sanlunda mamá por Dios, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Como sabrán, también tenemos alumnos tan talentosos que también pertenecen. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sanlunda no seas ingrata, mamá de mi corazón. Toma, silencialmente te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sincero Te pego rojo porque sin tu amor Se me parte el corazón Naira, mi volte te abandona Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro poderos Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Cuando tú bailas el trono hay paulina, encuentras pisando el cerrado. Cuando tú bailas el trono hay paulina, encuentras pisando el cerrado. Tu bailas el trono hay paulina, encuentras pisando el cerrado. Cuando tú bailas el trono hay paulina, encuentras pisando el cerrado. Cuando tú bailas el trono hay paulina, encuentras pisando el cerrado. Cuando tú bailas el trono hay paulina, encuentras pisando el cerrado. Cuando tú bailas el trono hay paulina, encuentras pisando el cerrado. No son las notas del sol, las que tú bailas paulina. No son las notas del sol, las que tú bailas paulina. No son las notas del sol, las que tú bailas paulina. No son las notas del sol. No son las notas del sol. No tengo sueño, ay paulina. Una postre a ilusión. No tengo sueño, ay paulina. Una postre a ilusión. Que en tu corazón y el mío, ay paulina. Solo se ven mis cosona, ay paulina. Que en tu corazón y el mío, ay paulina. Solo se ven mis cosona, ay paulina. Yo tengo sueño, ay paulina. Yo tengo sueño. Yo tengo sueño. Yo tengo sueño. Yo tengo sueño. Yo quiero cuando me muera En un mañana lejano Yo quiero cuando me muera En un mañana lejano Sobre mi pecho Tu mano hay paulina Sobre mi boca Tus labios paulina Sobre mi pecho Tu mano hay paulina Sobre mi boca Tus labios paulina Yo quiero cuando me muera En un mañana lejano En un mañana lejano En un mañana lejano De tierra y de fuego En la madrugada Que te pica mi piel Aquí van a cantar Los jugos de sete Con el friste, maíz Con algo de tan Y la vasca Luchando de narro Que cerros Para que el pollo No puedas llevar Y sobre mi cante En duas manos La bola de más Todo montera Y la pastilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!